Tema de ciudadanía, cómo es que uno se puede involucrar en los distintos procesos que en su momento podemos hacer un tipo de aporte, precisamente con ideas conocedores de nuestra región. Creo yo que a través de la mesa de competitividad, pues hemos logrado integrar a más personas del departamento y son personas clave en los problemas que a nosotros nos afectan, en buscar la solución para esos problemas que nos afectan. Creo yo que uno de los problemas grandes que nosotros tenemos es en el tema de educación. Somos uno de los departamentos con los mayores indicadores de analfabetismo y en ese sentido, pues existe esa preocupación y esa inquietud de cómo nosotros como mesa poder hacer ese aporte y poder involucrarnos en el quehacer. Sabemos que el responsable y el ente rector de este tema es el Ministerio de Educación, pero también reconocemos que los recursos no son suficientes para poder tratar y darle solución a esa situación que nos afecta como tales. Y realmente, pues creo que es una buena oportunidad. Creo que hoy contamos con la visita de la próxima Ministra de Educación y a la cual hemos solicitado también el apoyo para que esa educación que nosotros en su momento podamos practicar acá en el departamento, pues sea de una calidad alta, podríamos decir, ir a la vanguardia, ir al mismo nivel que quizá soñar en otros, al nivel de otros países, pues es complejo, pero sí nosotros tenemos ejemplos de algunos departamentos de Guatemala que en su momento han superado esas situaciones de analfabetismo y problemas de educación. Gracias.